El trabajo que se presenta en el centro de la ciudad de México y 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 el centro de la ciudad de México que trabajaba mucho por la voz y todo así pero mi gran mayoría de ellos empieza con que estaban las personas y eso es lo que nos gusta y hasta que un día empezó a ir todo el día hacia adelante y que le tuvieron un diario de su vida haciendo de trampa a la granja cuando la granja se dio una de esas trampa pero si no, entonces esta gente lo voy a a mirar la granja para que se acabe Buenos días, mi muchachera de mi historia es pequeño Buenos días, mi muchachera de mi historia es pequeño Voy a ver un poco del tecido de la bella mariposa Este es el cuento de una linda mariposa que volaba hoy en día en el Valle de los Velores y también tenía otras mariposas pero nuestra linda mariposa tenía unas grandes hadas de colores y también llamaba la atención de todos los que vivían ahí y todos la cosecaba ¿Por qué? porque era muy bella y entonces el tecido de la querida mariposa cambió su nombre al final y se hizo llamar bello gracias por su alegría Este cuento se llama la bella y la bestia la rosa la rosa representa lo que la bella la bestia tenía las dos en su habitación la bestia no le gustaba aunque la bella entre a su habitación y la viera entonces la rosa se le caía un pétalo y se marquitaba cada vez que le hacía daño a la bella se le caía un pétalo una vez que le hacía mi cuento se llama el paraguas y la mujer el paraguas le presentó porque la mía y ella no volvía con un paraguas y ella no volvía y ella no volvía y ella no volvía y para ella y para ella la mujer y la paz y ella no volvía y ella volvía que lo vía y la vida Buenos días, mi nombre es Fernanda García Suárez y hoy les voy a hablar sobre el proyecto de Baja una vez había un señor vivía en un país muy lejano y tenía la barba azul y él tenía una vecina que tenía dos hermosas hijas y él quiso invitarlas a salir para conocerlas más ya que ninguna quería casarse con él y nada porque tenía la barba azul y una se la pasaba de una a la otra y entonces, como las invito a salir para ver si las conocía más para casarse con ellas se enamoró de una de ellas porque pasaron jugando, bailando y echando tristes y se enamoró de una y le pidió la mano y se casaron se fueron a viajar como ya estaban tranquilos que su boda estaba preparada cuando ya se casaron la hija de la vecina vivía en su casa y un día el señor le dijo a su esposa que iba a salir y se iba a durar seis semanas y le dio las llaves y le dio unas llaves cuando ella se fue, se despidió de ella y le pidió que la abrazara y se fue en su carrusel y se fue y ya toda la vecina que le tenía miedo con su color de la barba él pues estaba, estaba, que querían ir a ver la casa querían ver sus riquezas y el esposo le dio las llaves a su esposa para que se le cuidaran las llaves de los cuartos y le dijo que no abriera ninguno de ese cuarto ella tenía una curiosidad muy grande que no podía aguantar el peso que tenía encima subió arriba de los cuartos y lo abrió cuando abrió encontró un poco de mujeres muertas en ese cuarto luego se asustó y se salió colocó la llave donde la encontró y cuando llegó el esposo cuando fue a coger la llave la encontró llena de sangre y él enseguida se imaginó que su esposa la abrió entonces también la cerró a ella en su cuarto en el cuarto no le iba a salir y todo eso después llegaron los hermanos llegaron los hermanos y abrieron la puerta y la tomaron gracias muy bien mi nombre es la princesa vamos a contar de la princesa la verdad me decía a la princesa que le gustaba mucho más tarde entonces un día la princesa salió y la princesa jugaba con muchas personas de ella pero la verdad me decía a la princesa que le gustaba mucho más tarde Hasta aquí un día, la amiga de Dios, yo no quiero jugar contigo, porque tú a mí no me gusta con una amiga, por eso no quiero salir contigo más, buscar otra amiga porque yo no quiero jugar. Gracias. Muy bien. Hola, mi nombre es Omar Miranda y lo que representa a mi gorila es el cuento de la laborante del último La Isla Negra, donde Dindín descubre que es la isla de Escocia, en un pueblo hay un sonido que siempre asusta a la gente por la noche, entonces decidí ir allá y le cuentan que viene de una isla de la isla negra y dicen que no viene. Y cuando fue ella descubrió que era un gorila que lloraba por la noche y lo salvó y la gente le agradeció por salvar al animal y lo llevaron a un zoológico. Gracias. Buenos días, soy el doctor de Coté. Hoy le presento a alguien. Hoy una vez dijo ese cito que el papá lo encontró. Entonces vino una recife de tortugas y se lo llevó. Entonces el papá lo siguió para encontrar y su amiga se llamaba Gorda. Entonces lo encontraron en un barco. La mamacera llegó y unas aves lo ayudaron al papá a encontrar. Y él se metió en otro recife y lo llevó hasta donde estaba el papá. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Lucía Barro de Coté. Mi cuento representa el león y el ratón. Se trata de un león que un día se echó a descansar en un árbol. De pronto habían tres rapecitos que estaban jugando por el piso. Y uno había dormido. La mamacera y eso se encontró el de la melena del león. Entonces el león sintió una lasquita de perro. Entonces con su cara decidió agarrar lo que tenía en la cabeza. Puso al ratoncito y el ratoncito asustado le dijo Si el león no me ponga, no me ponga. Entonces el león dijo Claro que sí, que te voy a comer. Me quitaste mi descanso. Entonces el ratoncito decidió explicarle al león Si me dejas libre, te recompensaré algo. Te agradeceré eternamente, dijo así. Entonces el ratoncito se echó a reír y dijo Una cosita tan chiquita ayudando a mami, jaja. Entonces el ratoncito le dijo lo mismo. El león le conmovó lo que dijo el ratoncito decidió liberarlo. Entonces el ratoncito fue libre. Un día, semana después, Ocurrió que el león mientras descansaba Llegaron unos cazadores y lo capturaron. Quedó en una red. Entonces el ruido del león llegó a toda la selva Y cayó a vidrio del ratón. Entonces el ratón, como le hizo una promesa, decidió irlo a buscar. Cuando lo encontró, lo ayudó con sus pequeños dientes. Fue mordiendo la red. Y así lo puso. Gracias. Hola, mi nombre es Yolanda Batero, de 6 grados 630. Hoy les vengo a representar la varita mágica de un niño. Había una vez en un pueblo muy lejano. Una varita que no tenía dueña estaba en el bosque. Una niña escuchaba la leyenda de la varita Y ella decidió ir por curiosidad al bosque. Entra al bosque y la fue encontrar. Pero ella no sabía que todavía no había dicho que era mágica. Entonces, ella apuntó para una parte y se dio cuenta de que un árbol, de que era muy pequeño, ya creció con la fruta y todo. Todo el mundo quiso probarla. O sea, probarla y hacer los deseos que ellos querían tener. Y no sabían que la varita nada más podía conseguir tres deseos. Pero la gente pasaba y pasaba. Se pusieron los tres y la cuarta persona que quería hacerlo no pudo porque hiciera la varita nada. Tenía tres. Se fue. 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 fue uno de los primeros que pudo hacerlo. El niño deseó poder, como la mamá estaba enferma, deseó eso que la mamá se morocara. Al día siguiente, amaneció la mamá normal caminando. El segundo fue lo que quería alimento para sus hijos. Gracias.